En este instante estoy mostrando el video oficial del proyecto Aero, básicamente es Una incursión que está haciendo Adobe a nivel de realidad aumentada Y pues resulta interesante que los pasos que está dando a nivel del manejo del 3D Con Dimension, con el mismo Photoshop, con los plugins que están instalados a nivel Tanto del Illustrator como de After Effects Pues dan una cabida especial para lo que ellos tienen proyectado a nivel de realidad aumentada Y realidad virtual Dentro de las novedades que hay para Captivate Que seguramente dentro de la presentación que se va a hacer en el próximo Outer Round Está la parte de VR De ambientes 360 con interactividad Pues esto resulta muy interesante porque Lo que nos presenta es la posibilidad de empezar a utilizar la parte de Mobile Con realidad mezclada que es otro de los atributos de la versión Windows 10 De la actualización de este año en Creators Y pues esos pasos los están dando casi todos los fabricantes Aquí está la muestra del video que oficialmente se hizo como release Y lo que resulta más interesante en mi caso es que hace dos años estuve yo trabajando algo de AR Y también pongo parte de esas pruebas que hice como complemento posiblemente a lo que se vendrá dentro de este importante proyecto de realidad aumentada de Adobe Entonces espero que lo disfruten y pues que estén atentos a estas novedades Vamos a ver para cuando hacen el release para empezar a hacer pruebas Gracias Gracias